Raúl Monegro, dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, en esta ciudad, criticó este lunes el uso de los recursos para campaña política. Asegura del proceso de primarias internas ninguna situación generada le sorprende. Nada de lo que sucedió en el día de ayer para nosotros es sorpresa. No es sorpresa porque la política que se hace en este país es una política de clientelismo, es una política de utilizar los recursos del pueblo para avasallar a X candidatos y por ende traer como consecuencia mucho descontento, mucha pobreza, mucha miseria. Lo que se ve en cada proceso electoral, sea interno o sea elecciones nacionales, es algo que no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Y esa situación, el pueblo, la gente debe reflexionar y debe entender que todos esos recursos son los recursos que le corresponden a este pueblo para que se hagan escuelas, para que se hagan hospitales, para que se hagan carreteras, para crearle mejores condiciones de vida al pueblo y ellos lo utilizan para perpetuarse y seguir con la corrupción que azota a este país. Sobre las denuncias de compras y ventas de cédulas en las primarias internas, aseguró. En el día de ayer se vio todo eso, se vio compra de cédulas, se vio dándole dinero, comprando conciencia de la gente y diríamos nosotros no conciencia, comprándole la necesidad que ellos mismos han producido con la falta de empleo, con la falta de oportunidades, con la falta de educación, con la falta de servicios que le beneficien a este pueblo. Crean una situación de desesperación, de progresa, de miseria y aprovechan estos torneos electorales o estas contiendas electorales para entonces ir a comprarle todo eso que ellos han producido con 200, 300 pesos. Y la gente, por la misma necesidad, no entiende que comen un día y pasan cuatro años pasando más. Entonces eso... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!